Buenas noches chicos y bienvenidos a Pokémon FireRed Unlock Y vamos a continuar En el último episodio Somos los campeones Mi amigo A nuestro amiguito bonito En Blastoise Así que tenemos que cambiarlo por nuestro Amigo Ya toca querida Y como peleó con restos Tenemos que cambiarlo por nuestro amigo Feraligator Pero estuvo bastante bien el cambio Pues regular diría yo Vamos a continuar Estamos enfrente del último líder de gimnasio Último líder de gimnasio no mata vacas Así que lo vamos a Fácilmente Perfecto Punto tóxico No me la cagaste tío Viejo no Vamos a sacar a Dragnir Cuando volteo Perfecto A la Kazam Pipi 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 viejo Ok tengo No espera la Kazam puede tener Bomba Lodo Le iba a hacer viento plata pero puede tener Bomba Lodo Mat Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es que el mío lo tenía Un balado de nuevo Magnitud 6 No muere un PS Super poción Magnitud 6 Super poción Un súbito ¿Quién te crees? O vamos en patineta ¿O qué pedo? Leria vamos a sacar a Emi Con rastro no sé qué habilidad copié Pero muerto Que voy a tratar de pelear contra los vatos de allá abajo No sé de qué Primero me voy a ir a curar Que el veneno Por muchas veces que tenga el veneno Si lo ignoro ahora Me va a joder después Así que Curamos Y nos vamos Pendejo 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 que soy Pendejazo Ok chicos Les voy comentando Si ganamos este gimnasio Nuestro premio Nuestro premio es Revivir a un Pokémon Que esté muerto Pero La verdad Lo único que me interesaría Revivir es a A Lapras Porque fue un Pokémon Tan bueno Tan mítico en esta serie Pero creo que es mucho mejor El equipo que tengo O sea que estoy como con el equipo que tengo Podría quitar a uno Para meter a la lepra Pero No lo sé chicos Ustedes díganme Porque Por una parte si me dan ganas Y por otra no Así que No lo sé amigos No lo sé No sé si poner No sé si qué hacer con mi vida Ya Soy tremendo Soy un loco Soy un pinche loco Así que Vamos A tomar Esta madre Y No Vamos a pelear contra este wey Y Solté un Pokémon Puño a fuego Psico ataque Me va a hacer mucho daño Mucho mucho daño Ya ni pedo También tipo psíquico Y muerto Me he dado cuenta que Últimamente ya Estoy bastante Obsesionado con decir Ya ni pedo Ya ni pedo Con eso Sobreosis de decir Ya ni pedo Ya ni pedo No debería dejar de decirlo tanto 3 minutos de capítulo Y ya vamos contra el líder 2 líderes seguidos En 2 capítulos Ya ven por qué Dragny iba tan rápido Si se da prisa la gente Si 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 avanza Si no se da prisa Pues no avanza tanto A ver ¿Cómo lo hice ahorita? Por aquí Por aquí Por aquí Y ya Y ya Eso fue todo el pedo Queda un Pokémon a nivel 50 No voy a levelear con caramelos raros chicos Yo creo que Solo es un Pokémon al 50 Los demás están al 45 y así Yo creo que así voy bien Y además damos más emoción a la serie Para que no sea tan fácil No vamos a empezar con Haku La otra vez empezamos con Emi Nos sirvió bastante bien Porque copia la habilidad y eso Pero yo creo que Vamos a ir con Matt Que me da más seguridad Porque Emi tampoco es que sea aquí La recontra hostia Jejeje Esta es mi corrida Quería volver a formar al Team Rocket desde aquí Pero has vuelto a encontrarme Estoy que me subo por las paredes A ver Estás pendejo Digo estoy recolectando medallas de gimnasio Y tú estás en el único gimnasio que me falta Es obvio que iba a venir aquí ¿Qué pedo te sucede? Estoy que me subo por las paredes Esta vez verás Volverás a enfrentarte al gran Yorno Yubada Al mejor de los entrenadores Si te gustaría Joto Si te gustaría Pero... Ok 5 Pokémon Eres el último líder del gimnasio de este juego Esa serie que se ha retajado como 40 veces Ya ni pedo Está siendo medio fácil Pero luego tiene sus momentos difíciles Así que Espero que estés a la talla Me des un buen combate Que sea intenso Pero no perder ningún Pokémon También es lo que quiero Fanfic Para empezar Fanfic No voy a cambiar Vamos a hacerle magnitud de una Magnitud 7 Encaudonamiento Porque todos los líderes tienen un Pokémon con encaudonamiento Mira ya Son 4 contra 6 Más fácil Kingler No tengo ningún ataque de tipo planta Tengo unos ataques de tipo eléctrico Que son... La onda a volteo de Drangnil Que le va a quitar no mucho Y el placaje eléctrico de Delta Vamos con Delta Vamos con Delta Por algo puse placaje eléctrico Ahí sale ese Kingler Es el nivel... Es nivel 44 Vamos, mátale Mátale Delta Si... Si le matas... No te cambio por... 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 La plaza... Perfecto O... Acá me siente cambio Nadie sabe Piel tosca Uh... Me curó un poquito por golpear Eh... Persiana No vamos a dejar a Delta No vamos a dejar a Delta Porque está un poco dañado Vamos a sacar a Emi Entusiasmo ¿Qué hace esa mamada? No sé, triple patada Niño Cometa Lo falla Ok, turno gastado Los dos fallamos Niño Cometa me da 1-2 Perfecto Yo fallo, perfecto Venganza y muerto No me vayas Solo te vas a andar vengando Eh... Velosom Vamos con Drangnil O con Rodríguez Drangnil Que confío más en el fuego sagrado Es el que está a nivel 45 Sacrifice Fire Hadouken Y... ¿Cómo lo aguanta? ¡Quemado! Pero lo va a curar ahorita Con reservar todo No... No me debe quitar mucho Espera Es ataque especial Oh my god Uff 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 Y recontra uff Fuego sagrado Another one No... No lo falle Do it again Ok, lo cura con una cura total Perfecto Y se lo vuelvo a quemar Y pero poción Fuego sagrado Crítico Lo siento Giovanni Me debe estar odiando ahora mismo Ya ni pedo Drowsy 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 Rodríguez Rodríguez Nivel 50 Un Drowsy Todo estúpido Fuerza No me jodas Fuerza Y ultimo gimnasio ganado Medalla tierra Muchas gracias Con la medalla tierra Todos los Pokémon te obedecerán Es una prueba de tu maestría Entre... Podrás acceder a la Liga Pokémon Es mi regalo por desafiar la Liga Pokémon Y me da la Mita 26 Que según eso es terremoto Ojalá fuera terremoto Vamos a ver que es Que es la M de esta toda meca Dios Dios y Dios ¿Cuál era la 46? No la 30 y algo La 36 ¿No? No Y va a torres O la 26 O la 26 O la 26 Creo Triple patada No A mi vaya Que la verga Bien que mete mas fea Ok chicos Tenemos todas las medias de gimnasio Y ya podemos ir a la Liga Eh La calle Victoria me da una pereza La calle Victoria este juego da una pereza Pero una pereza Osea pero Pero una pereza Creo que podemos ir desde aquí Si ruta 22 Aquí capturamos el El Pokémon este Que la contraparte de Junta Iba al principio de la serie 3 Ahí podemos capturar Calle Victoria Y meseta Añil Vamos a ir avanzando esto chicos Para en el episodio de mañana Ir a tope Y yo creo que este sería el equipo Que va a la A la Liga Eh Si quieren que reviva un Pokémon Podría revivir Solo tendría de opción a dos Que me interesa realmente revivir Uno es Pipi El Eh La tortuga esta Pornalef Digo Lastwits no me interesa tanto revivirla Y preferiría quedarme con Delta O podría revivir a Lapras Que Lapras Dynamics fue increíble en esta serie Así que Si alguien me pone una opinión bien argumentada en los comentarios de Eh Pon a Pipi por este O pon a A Dynamics por este otro Yo lo escucharé Y le haré su respectivo caso Así que De momento nos vamos a ir así Ruta 22 Esto ya nos vale pito No puedo pasar por aquí Formidable Esa Esa Nos vamos Pero si curé ¿Curé? 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 ¿Curé así, no? Me vale madre No me acordaba de esto Que Chimina Que sorpresa verte aquí Ok, ahora ya me interesa saber si curé o no Vas a ir a la Liga Pokémon Y tienes todas las medallas Genial Lucharé contra ti Chimina Como preparación para la Liga Pokémon Vamos allá No me jodas No me jodas Dime que se curé Por favor Peleamos contra Yorno Giovanni Y ahora contra este vato Venomot Venomot Es bicho veneno Así que no es volador Así que le podemos hacer Una magnitud El veneno superificadas No, el veneno es débil Que diga contra La tierra Pero el bicho lo resiste Así que se da golpe neutro Día soleado No haga esta felación Ventura 8 No muere Otra magnitud ¡Electrocañón! Lo falla ¡Uf! 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 ¡Y recontra! ¡Uf! Ok Chinchou Chinchón Vamos a dejar este vato Va a tener a Kingdrai Magnitud 5 No muere En serio ¡Ah! Ya me jodiste la vida Ya jodiste la vida Va a tener a Kingdrai No se como derrotar a ese Kingdrai Fanfic Fanfic Vamos a sacar a Delta Que por algo lo tengo con su respectivo surf ¡No! 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 ¡El sol! ¡Ah! Se murió Consola de videojuegos Eh... Dragnil Necesito un ataque tipo planta, eh Me intimida Ya el nípedo ¿Dónde ha aborto? ¡Mega Cuerno! ¡Menos mal que lo falla! ¡Menos mal! ¡No manches! La suerte que estoy teniendo hoy Hoy no cojo porque si embarazo Haku Tropius Sorprisión Siento hielo porque es por 4 No muere Prostituto No muere Prostituto Perfecto Y ahora a Kingdra A Kingdra siempre lo derroto con... Con Dragnil Pero creo que Delta de un placaje eléctrico puede matarlo Mira Delta Si matas A este Kingdra De un placaje eléctrico Y... Y te la rifas ahorita mismo No te saco del equipo por poner a Dynamics Te lo juro 53 Golpe Karate ¡Vama! Placaje eléctrico Vamos, mátalo, mátalo, mátalo Me saca 8 niveles No creo que me hará de un golpe Vamos... Oh, qué faboso estoy Es tipo dragón No le hace súper eficaz el... El tipo eléctrico Qué cosas, ¿no? XD Sorry, sorry, sorry Se me dio la olla Golpe cuerpo Golpe cuerpo Mira, mira, mira Golpe... No, 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 no No, 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 no... No, 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 no... Aaaaahhhhhh Qué buen calentamiento. Listo para salir a Pokémon Chimina, necesitas más prácticas, ya lo sabes. Yo me largo, hasta luego Acepto toda la culpa De esa muerte Fue mi culpa, por un momento chicos Pensé, dije, ahora es el momento En el que De estarme haciendo, ok le vamos a quitar el objeto Pensé, es el momento en el que Después de estarme haciendo tantas Y tantos, el mismo ataque Cuando me baje a poquita vida Me va a hacer un ataque diferente y me va a matar, voy a cambiar Si lo pensé, pero No sé, sí, sí, porque Me la quise jugar Acepto la culpa de la muerte chicos Acepto la culpa de la maldita muerte Y mira, pues lo prometido es deuda Te dije Amigo Amigo Delta que si lo matabas Que no te iba a cambiar, pero no lo mataste así que te voy a cambiar Así que chicos De los Pokémon que tengo Aquí En este PC No vamos a escoger ninguno Ok Regla número 8 Del Del Dua Lock Al ganar el octavo gimnasio La recompensa que Obtenemos después de ya tener Pociones De todo Poder evolucionar Pokémon Y todo eso Tenemos la opción De revivir A un Pokémon Muerto Ahí es lo que ganamos Al vencer el octavo gimnasio Dragnil Digo Dragnil Dynamics Tú estuviste conmigo desde el capítulo Dos, tres Algo así Te vas al equipo Te vas al equipo Gasto Mi recompensa del gimnasio Número 8 Te escojo a ti Dragnil Dragnil Te vas para la liga Lo mereces Lo mereces Un millón de veces Ok Vamos a A levelear A levelear a Dragnil Con los caramelos raros Que no sé dónde están Están hasta abajo Caramelo raro A Dragnil no A Dynamics 32 33 34 35 36 37 Y quiere aprender Cornada No 38 39 40 41 42 43 Intercambio No 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 Easy No No Me lo puedo creer Me equivoqué Me equivoqué Y le quité El trueno Me equivoqué Y le quité El trueno No Es que por darle rápido Pensé que Pensé que así era Pensé que era No Sí Y Dejar de aprenderlo Y le quité el trueno Por un ataque de mierda Que se llama Intercambio Valió Madre Vamos a darle Surf Esperen Tengo alguna Escama corazón Escama Dragón El trueno No era super importante El trueno Super importante Estrella Escama corazón Esperen 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 Ustedes Recuerdan Movimientos Pokémon Rojo Fuego Recuerdan Movimientos Wikidex A ver Localización Shit Recuerdan Movimientos Ajá 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 Localización Quiero saber Localización Los videojuegos Localización Pokémon Rojo Fuego En Isla Secunda Por cada Movimiento Pide a cambio Una Zeta Grande O dos Mini Zetas No Jodas No pides Cama corazón Y aparte Está en Isla Secunda No Me Jodas Que La acabo De cagar Acabo De cagar Muy Muy Masivamente Chicos Trueno Era un ataque Súper Importante Porque Me Reemplazaba Lo que Tenía El Delta De Del Placaje Eléctrico Puedes Aprender Placaje Eléctrico Puedes Se lo Tengo Que Dar En vez De Trueno Ya Ni Pedo Ok Nos Quedamos Así Y chicos Les presento Si todo va bien En la Cae de victoria Les presento Al equipo Que va A la liga Pokémon Matt Dragnil Haku Rodríguez Emi Y Dynamics Este equipo Se va Directo A la liga Nos queda Muy poco De capítulo Vamos a correr Corre Perra Corre Cama Fuimos Y entramos Aquí ¿Es el control De medallas? Oh Esa es la medalla roca Puedes pasar Ah Ya me acordé Me las van Checando De una en una Solo podrás Entrar A la medalla Cascada Medalla Cascada Y a la medalla Medalla Perfecto Esto Que Ah Bueno Medalla Arcoiris Ok Chicos Aquí podemos Capturar Pokémon De ruta Oh Dynamics Haciendo surf Pero con Dynamics Te amo Dynamics Como te quiero Sabes que te amo Dynamics Después Rame el cabezón Le vamos a dar La campana Concha No O sea No Damos Me hago responsable De la muerte De De este compito En los comentarios Si me quieren insultar O lo que sea No No quiero dejar De hacer surf O sea Así fue Primer Pokémon De ruta Metan 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 Me vale Madre Masterball Uno Dos Y tres Metan Tiene Rasgo De captura De tres Que es lo mismo Que capturaron Legendario Chicos Me iba a gastar La vida Aquí si quería Capturarlo De manera Normal Y ahora Tengo Serias 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 Dudas Nos vamos Nos vamos a meter A mi canal Videos Hace un mes Subí el episodio 20 Me pasé De rosca Lo siento Chicos A ver Emilia Tiene Emote Kevin Ya tienes No Kevin Ya tiene Emote Claro Creo que Si Ok Oliser Me da mucho Videos Hermano Tienes mi Like Oliser Que Que recuerdos Hace mucho Que no te veía Muchas gracias Por tu comentario Oliser Fue un Nocturl En la primera En la primera Serie de este canal Hace como Más de un año Casi dos años Así que Te lo mereces Olie 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 ¿Dónde está la S? Ahora es cuando Cuando no había Cambiado la ruta Se cambió la ruta ¿No? Si no cambió la ruta Gaste una Master Ball A ver A ver A ver que ruta Estamos ¿Qué ruta Estamos? Ok Otro meta No quiero Pokémon aquí No No Si estamos Lleando En la Si estamos En otra ruta Ya ¿A ver Quiero llegar Un centro Pokémon? Ok No hay centro Pokémon Aquí Vale O madre Vale O madre Vale Vale O madre Vale Vale O madre Vale 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 Ya tenemos que acabar el capítulo Tenemos que acabar el capítulo Pero ya ni pedo Ponos aquí Ponos aquí chicos A ver Quiero ver A ese metan A ese metanfetamino ¿Vamos a poner un momento en el equipo? No Fuck Eh ¿Metan? Ah Esta es la caja de los muertos Es cama dragón ¿Para qué tienes esa felación metan? Eh Vamos a quitar un momento a Haku Y da igual Haku siendo un Salaman No es tan interesante Como Pokémon Y vamos a hacer lo siguiente Mochila No Primero vamos a ver si es legal Si tiene ya 223 ¿Es legal? Tiene Clorofila Tiene Patatasalto Finta Y Megacuerno Megacuerno interesante La Patatasalto también Eh Mochila No Aquí no Caramelo raro Vamos a ver Si conviene Poner a este Batso en el equipo 21 22 23 24 25 En teoría Puede evolucionar antes Por lo que cambió Dragnel Aprendió sustituto Interesante 27 28 24 Imagínate este capítulo Eh Ya tenemos que acabar esto 30 31 22 Remolina No No, 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 no Sí, deja de aprender remolino 23 34 35 36 27 38 Quiero aprender Sí Es verdad Es verdad Es verdad Que me ha visto el otro baboso Quitamos Sustituto 29 Evolucionar ahorita el 40 Así es Evolucionar el 40 Metagross Nunca he tenido un Metagross en ninguna serie Chicos Y siempre he querido tener uno O sea, es un Pokémon exquisito Pero ya estamos al final del juego 24 Rayo Burbuja ¿Cuánto de potencia el rayo de burbuja? 65 60 Vamos a ponérselo 44 45 Y por último 46 Vamos a ver a A Olicer Sebo Protege del frío del calor O sea que Si me hace un ataque tipo fuego No me hacen tanto daño El ataque Increíblemente alto La defensa igual Dudo que lo podamos mejorar con MT A ver A ver U-M-T-M-U ¿Podrá aprender síntesis? No Puede Emi Patada Ignea No puede Dragoliento Para que le dan Dragoliento ¿Por qué? Para no amar Fuerza bruta No puede Mucho menos interesa Situan tampoco Esle patada Sí puede Pero tiene otro ataque mejor Danza espada No puede Presionar Triturar ¿Puede Triturar? ¿O rayo burbuja? No lo sé chicos Es que rayo burbuja Es muy rayo burbuja Pero ya no tengo ataques De tipo siniestro ¿Se lo vamos a dar? Porque tenemos Al otro barato Con surf Y ok chicos Necesito Su ayuda aquí Estos son los postulados Para la liga Haku Colocar Haku con estos ataques Alegre Que tiene la mejor habilidad Que nos pudo haber salido Habilidad naturaleza Tiene cambio de color Tiene estos ataques Y Estas estadísticas Lo malo de Haku Son que sus ataques No son muy buenos A Dragneel Que Dragneel Aunque no sea el mejor Pokémon del equipo Aunque tenga malas estadísticas Aunque tenga No muy buenos ataques No lo voy a quitar Chicos Es nuestro primer Pokémon De esta serie A Matt Tampoco lo voy a quitar Este está en Quizás Olicer Rodríguez Con poder pasado Fuego Fatu Fatadigna Y fuerza Rodríguez No es muy bueno Chicos Mírenlo Pero Es que se ha ganado El cariño De muchos En esta serie Aquí tenemos Tenemos a Emi Con avalancha Caramba Simple patada Quizás podamos quitar A Emi Chicos Para poner A Metagross No sé Qué me vayan a decir Ustedes O a Dynamics Lo acabamos de revivir Tiene Es muy bueno Este Pokémon Tiene Sur Fuego sagrado Placaje eléctrico Que es el único Que me daría Cobertura eléctrica Y masa cósmica Para subirse las defensas Y ser Buenísimo Así que chicos No sé Ustedes Déjenme los 6 Pokémon Que quieren Para Para la liga 27 minutos Ya 28 Si quitara uno Yo creo que quitaría O a Emi O a Rodríguez Que creo que Va a terminar siendo Emi Pero Rodríguez Es peor Pokémon Aunque a Rodríguez Lo queremos tanto Y tanto Y tanto Ustedes Me dicen Chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós